La caza de cocodrilos Afortunadamente las autoridades frenaron la caza de cocodrilos antes de que ésta acabara con ellos. Los cocodrilos no mastican, simplemente tragan las presas enteras dejándole el trabajo duro a sus ácidos gástricos que pueden tardar meses en metabolizar un cuerpo voluminoso. Ello, unido a que se han encontrado fósiles de cocodrilos marinos de 17 metros de longitud, nos da una idea acerca de lo que estos animales son capaces de echarse a la boca. La caza de cocodrilos